Hola mis licoritas y licoritas, hola NicoCoreSquad, yo soy NicoCoreTops y hoy veremos el terrible caso de Manuel Bartual Bueno, primero que nada os tengo que explicar que yo he estado un poco desaparecido de Twitter, la verdad Bueno, el caso es que he estado 4 o 5 días sin mirar mucho Twitter, muy poco, y de repente en ese tiempo pasa todo el caso de Manuel Bartual O sea, llevo meses entrando 20 o 30 veces al día a Twitter y justo los 4 o 5 días en los que no entro se monta todo este lío Vale, parece que lo estáis haciendo a propósito Bueno, antes que nada dejar claro que esta historia es ficticia, vale, no pasó de verdad O bueno, vete tú a saber, igual los viajes temporales existen y estoy quedando yo aquí como un tonto, pero no, no, no pasó de verdad El caso es que sea real o no, ya os digo yo que no lo es, os la contaré Porque como historia es cojonuda, como experimento social es brutal y como entretenimiento es perfecto, vale A mí me han tenido varias horas estando pendiente de Twitter con esta cara, esperando a ver cómo se desarrolla la historia de Manuel Bartual El hecho de que sea así en mensajes cortos y adjuntando vídeos y fotos hace que todo sea como más realista y mola En 2016 ya tuvimos a Marina Joyce, vale, la chica que volvió loco a todo internet y que le dio la capacidad a todo el mundo de creerse un investigador secreto Y ahora en 2017 tenemos a Manuel Bartual, el viajero en el tiempo, el hombre que ve clones en todas partes, el nuevo show de Truman Español Este vídeo es para contaros toda la historia que ha estado moviendo Twitter esta última semana Y para los despistados que, como yo, no se habían enterado hasta mucho más tarde de toda la historia Vale, para los que no sabéis de qué va esto, os haré un mini ultra mini resumen de todo lo que pasó Manuel Bartual es un español que empezó el 21 de agosto a publicar tweets diciendo que algo raro le estaba pasando mientras estaba de vacaciones Desde ese momento hasta el día de hoy ha estado actualizando con fotos, vídeos y muchos datos sobre lo que le estaba pasando Y enseñando como cada vez más la cosa se volvía más turbia Aviso que a mí me ha costado bastante entender la historia porque llegué un poco tarde Así que si hay algún error o algo, no os volváis locos Dejádmelo en los comentarios y yo rectificaré en un comentario fijado aquí abajo La historia es muy larga, muy enrevesada y a lo mejor hay algo que lo doy por hecho cuando no es así Así que si me equivoco, corregidme abajo y ya está, poco más Por cierto, no tengo ni idea de cuánto va a durar este vídeo porque no tengo un guión hecho ni nada por el estilo, vale Tengo un pequeño esquema aquí en la pantalla y poco más Así que a lo mejor se alarga, 30 minutos en cuyo caso lo dividiré en dos partes porque si no esto será demasiado Vale, ahora sí, no me largo más y empezamos con la historia Bien, aquí os voy a empezar a leer los tweets en orden cronológico para que entendáis toda la historia Ando de vacaciones desde hace un par de días en un hotel cerca de la playa Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras Esta tarde estaba leyendo en la terraza de mi habitación cuando he escuchado que la puerta se abría Y a este viaje he venido solo Lo primero que he pensado es lo normal en estos casos, que sería alguien del servicio de habitaciones Ya me ha pasado otras veces, hoy al menos me iban a pillar con los pantalones puestos Pero no, cuando he entrado a la habitación me he encontrado con un hombre alto y delgado, muy nervioso, moviéndose de un lado a otro Me ha acojonado un poco, se movía rápido, parecía registrar la habitación o buscar algo, no sé Le he hablado y me ha mirado Ahí se me ha pasado un poco el acojone porque al mirarnos no me ha parecido agresivo, sino más bien desorientado Era como una mirada triste Ha comenzado a hablar muy rápido, sin apartar la mirada, pero yo no entendía nada Al principio me ha parecido un idioma que no conseguí adivinar, pero enseguida he comenzado a reconocer palabras Era castellano, pero completamente desordenado Algunas frases comenzaban con las palabras en su sitio, pero rápidamente se descolocaban Como si fuese un Yoda a mil por hora, atropellándose al hablar He intentado calmarle, pero no ha servido de mucho Me ha gritado algo, se ha girado y antes de irse me he fijado que llevaba una tarjeta como la que tengo para entrar a la habitación Una tarjeta como esta He echado el pestillo y me he sentado un momento en el sofá Al rato he escondido las cosas de valor y he bajado a recepción Les he explicado lo que ha pasado Les he dicho lo primero que he pensado, que quizá era un huésped anterior de esa misma habitación Allí me han explicado que es raro, pero no imposible Cada vez que un huésped deja el hotel, resetea del acceso a su habitación Pero quizá quien se encargó de su check out olvidó esa parte del proceso Esto suponiendo que fuera eso mismo, un cliente del hotel Les he descrito su aspecto, pero no tenía ningún rasgo demasiado característico Alto, delgado, pelo corto, algo tostado por el sol La chica que me estaba atendiendo me ha dicho que me girase, que lo tenía detrás de mí Y vaya si estaba ahí La mitad de los que habían en ese momento en recepción encajaban con esa descripción Nos hemos reído un poco Para asegurarnos de que no vuelva a pasar me ha cambiado la tarjeta y ha reseteado el acceso a mi habitación Y aquí llevo desde entonces Pero no es lo único raro que me ha pasado hoy También he perdido esta camiseta Vale, hasta aquí los tweets del día 21 Al siguiente día las cosas empezaron a ponerse aún peor He bajado a desayunar al buffet del hotel y acabo de cruzarme con el hombre alto Está aquí sentado, desayunando en otra mesa Al pasar a su lado me ha saludado y se ha disculpado Esta vez le he entendido porque hablaba tranquilo Colocando cada palabra en su sitio Dice que entró a mi habitación por error Que está alojado en otra de este mismo hotel y que perdón por el susto No se preocupe, está todo bien He repetido varias veces con una sonrisa en la cara que no me ha podido parecer más artificial En fin, no sé, casi me ha dado más mal rollo ahora que ayer cuando entró a mi habitación enloquecido Ayer al menos parecía una persona Hoy parece un robot Voy a tratar de hacerle una foto Vale, es este de aquí He pasado la mañana afuera Al volver al hotel me he encontrado con la habitación hecha y con esto en el suelo del baño Es un lápiz de color negro usado No es mío, no he traído ningún lápiz conmigo He revisado la habitación pero no veo nada más que no sea mío, ni que falte nada En cualquier otro momento imaginaría que se le habrá caído a quien haya limpiado la habitación Pero después de lo de ayer no sé qué pensar Lo aclaro porque me lo habéis preguntado El lápiz ni es mío ni es como los que utilizo habitualmente Me voy a dar una vuelta Vale, no sé si comienzo a estar un poco sugestionado por lo de ayer y por lo de hoy Pero esta tarde ha vuelto a pasar algo un poco raro He estado dando un paseo por la playa y he acabado caminando hasta el final de esta pasarela No se aleja demasiado de la orilla Pero la vista desde la parte que se adentra en el mar mola Suele estar llena de gente haciendo fotos He estado allí un rato y cuando me he girado he visto esto No se aprecia demasiado por el contraluz Pero a la derecha está el hombre alto junto a otro hombre No sé cuánto tiempo llevarían allí de pie Pero juraría que estaban quietos observándome He comenzado a caminar hacia ellos y en ese momento se han girado y han comenzado a caminar hacia la orilla He tratado de seguirles pero entre tener el sol de frente y que había mucha gente Al llegar a la orilla no he conseguido ver hacia dónde habían ido Pero esto no ha sido lo más raro Lo más raro ha sido que el hombre que acompañaba al hombre alto Llevaba puesta la camiseta que perdí ayer Y hasta aquí van los tuits del 22 de agosto Pasan unas cuantas horas sin que el hombre actual lo hice hasta el 23 de agosto Para los que estáis preocupados por mí, sigo vivo Ayer volví al hotel y pedí para cenar en la habitación He estado por aquí desde entonces leyendo y viendo un par de pelis Lo he estado pensando y creo que me he flipado un poco Seguramente hay una explicación lógica para todo esto En realidad puede que los dos hombres que había ayer no fueran el mismo que entró en mi habitación Ni uno con mi camiseta perdida Tenía el sol de cara cuando les vi así que no sé, quizá vi lo que quise ver Me voy a la playa a nadar un rato, a ver si me despejo Vale, ha pasado algo He estado nadando un rato y al salir he visto a alguien sentado en la arena Que llevaba la camiseta que me ha desaparecido Creo que es el mismo hombre que me observaba ayer desde la pasarela junto al hombre alto Esta vez no parecía estar observándome Estaba sentado lejos de mí, mirando el mar He dejado el móvil en el hotel antes de salir Así que me he quedado pensando qué hacer Si volver a por el móvil, vigilarle o qué Al final, al final he vuelto al hotel No parecía que fuera a moverse de allí y el hotel está cerca de la playa Quiero tener documentado todo esto Cuando he vuelto con el móvil ya no estaba Por suerte esta zona turística no es muy grande He dado un par de vueltas y he acabado encontrándole Se ha sentado en un bar Le he hecho este par de fotos Voy a quedarme por aquí cerca procurando que no me vea Acaba de pedir algo a un camarero Le han traído una hamburguesa y un refresco O un tinto de verano o algo así Sigo por aquí, bajo un árbol, fuera de su vista Ha terminado de comer, ha pagado y acaba de salir del bar Estoy siguiéndole Acaba de entrar a un supermercado Vale, ahora sí que lo estoy flipando Este tío es idéntico a mí A los que me conocéis en persona ¿Es cosa mía o a vosotros también os lo parece? Le he perdido de vista al salir Estoy buscándole No le encuentro Creo que me vuelvo al hotel Vuelvo aquí una foto mía para que podáis comparar Ahora estoy en mi habitación No sé qué pensar de todo esto Aunque parezca increíble Hay algo que me inquieta incluso más que haberme cruzado con alguien idéntico a mí Esta zona turística es pequeña Y realmente hay poco que hacer en ella Una playa, hoteles, casas y algunos bares y supermercados Supongo que ahí está su encanto Un sitio al que ir para no hacer nada durante unos días Es justo lo que buscaba cuando vine aquí El otro Manuel, por llamarlo de algún modo Ha estado descansando frente al mar Comiendo una hamburguesa y luego comprando agua Así que a pesar de que esto es pequeño y la oferta es limitada ¿Qué probabilidad había de que haya hecho exactamente lo mismo que hice yo al llegar aquí? El primer día en el mismo orden y mismos sitios Casi me cago vivo hace un momento Sigo sin saber quién dejó el lápiz en el baño Pero al menos ya sé qué hacía ahí Mejor que lo veáis con vuestros propios ojos Creo que me habría partido de la risa al ver esto Si no fuera porque es la prueba de que alguien ha estado en mi baño Aunque si me paro a pensarlo Si alguien quería dejarme un mensaje y que nadie lo viera Excepto yo Qué mejor sitio que este Y hay más He seguido desenrollando y me he encontrado con todo esto He tratado de ponerlo más o menos en el orden en el que me lo he ido encontrando Pero ya veis que no tiene mucho sentido Me ha recordado enseguida a la forma en la que hablaba el hombre alto cuando entró a mi habitación Lo que me hace pensar que esto lo ha escrito él Voy a tratar de ordenar las palabras A ver si al menos consigo darle algún sentido a este galimatías Y bueno chicos hasta aquí más o menos iré llevando la historia de Manuel Bartual Ya que recién vamos por el 24 de agosto Y nos quedan unos 3 días de tweets por delante Y por lo que he estado viendo es la parte más intensa y donde más tweets hay Así que si os ha gustado y queréis seguir enterándoos de la historia Dejádmelo en los comentarios Seguidme en Twitter y decídmelo por allí Y si veo que esto tiene mucho apoyo Haré la segunda parte porque la verdad es que está interesante la historia Lo mejor de todo es que todavía no ha acabado Manuel Bartual sigue actualizando aunque bueno lleva unas cuantas horas sin subir nada Pero parece que aún no ha acabado y que van a salir nuevos tweets Así que si os queréis enterar bien de la historia y que en el próximo vídeo comente algunas otras cosas que tengo pensadas Decídmelo abajo y lo continuaré Y bueno chicos eso ha sido todo por hoy Si os ha gustado la maravillosa historia de Manuel Bartual seguidle por Twitter Aunque ya tiene 400.000 seguidores La verdad es que estos casos de historias raras por internet son una buena táctica de marketing Para el verano que viene me inventaréis yo alguna historia rara ya veréis Si os ha gustado el vídeo dejad un like gigante Compartidlo con todo el mundo Comentadme abajo que os ha parecido y poco más la verdad Espero de verdad que os haya gustado Que paséis un buen día, una buena tarde y una buena noche Y nos vemos en el próximo top ¡Hasta luego! Y bueno seguramente tenga que dividir esto en dos partes Así que nos vemos en la siguiente parte